¿Alguna vez has soñado con excavar ruinas antiguas, descubrir antiguos templos o asentamientos? ¿Qué disciplina se encarga de esto? Y más allá de esta imagen tan romántica de las excavaciones, ¿a qué se dedican los científicos y científicas que estudian las culturas del pasado? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy vamos a hablar de una disciplina científica fascinante. Ya hemos hablado en este canal de que esta fundación se dedica a apoyar y poner en valor proyectos de investigación de paleontología humana y arqueología. Pues bien, hoy vamos a hablar de la arqueología, porque si te pregunto, ¿qué es la arqueología? ¿Qué me responderías? Seguramente tu imaginación te lleve a excavaciones en Egipto descubriendo tumbas o templos antiguos. Pero dejando de lado estas escenas románticas de película, ¿a qué más se dedica la arqueología? Pues bien, la arqueología es una disciplina científica ligada al estudio de la historia, que se encarga del estudio de las culturas humanas del pasado a través de sus restos materiales, ya sean construcciones, obras de arte, objetos cotidianos o cualquier manifestación material de su cultura. Tradicionalmente ligada a los estudios universitarios de historia, se habla de la arqueología como de una disciplina en sí misma, como también ocurre con la paleontología. Durante toda nuestra historia, los humanos hemos sido conscientes de tener un pasado y el coleccionismo de antigüedades ha sido algo común a lo largo de las décadas. Pero, ¿qué cambió en esta curiosidad para convertirla en disciplina científica, que ha convertido a la arqueología en lo que es hoy en día? Pues nada más y nada menos que el método científico. Con el paso del tiempo, la arqueología se ha ido haciendo a sí misma, pasando a ser una disciplina del estudio del pasado con metodologías muy punteras. Así, en la actualidad, la arqueología no solo descubre restos materiales, también se ocupa de su intervención con metodología rigurosa, de la aplicación de técnicas analíticas y de su correcta interpretación y puesta en valor, y se hace para poder situar cada artefacto en su lugar de la historia de la humanidad. En consecuencia, la arqueología es una ciencia de pura búsqueda, de pura exploración, pero al contrario de lo que se suele pensar, estos descubrimientos no tienen lugar exclusivamente en el campo. Muchos de ellos tienen lugar en el laboratorio, o incluso en los despachos de los investigadores e investigadoras. Y si bien la investigación en arqueología ha estado tradicionalmente enfocada al estudio de la prehistoria y también de la antigua edad, sin embargo, durante las últimas décadas, la metodología arqueológica se ha aplicado a etapas más recientes, como la Edad Media, dando lugar a la especialidad de la arqueología medieval, también la Edad Moderna, de la que se encarga la arqueología postmedieval, o el periodo industrial, estudiado por la arqueología industrial. Así, desde su desarrollo temprano, varias subdisciplinas específicas de la arqueología han ido naciendo, por ejemplo, la Egiptología, que se encarga del estudio arqueológico e histórico del Antiguo Egipto, o la Arqueología de Campos de Batalla, que estudia lugares clave en conflictos bélicos históricos. Otra subdisciplina interesantísima es la Arqueología Subacuática, que se encarga de los vestigios arqueológicos que se encuentran bajo el agua y que, por lo general, responden a fondeaderos, antiguas zonas portuarias o naufragios. Por otro lado, la Arqueología Experimental pretende poner a prueba las técnicas usadas en el pasado para la elaboración de herramientas o la construcción de monumentos, y así proponer su mecánica. O, cómo no, la zooarqueología, que se encarga del estudio de los antiguos restos de animales asociados a los yacimientos. Y así, han ido naciendo una infinidad de especialidades o subdisciplinas. Además, en la actualidad, la Arqueología se beneficia de sus buenas relaciones con otras disciplinas. Y es que, ahora más que nunca en la historia, la ciencia es un esfuerzo interdisciplinar, en el que colaboran físicos, ingenieros, geólogos, químicos, forenses, etc. Gran cantidad de personas que aportan su especialidad y su visión, permitiendo que la Arqueología del siglo XXI esté llegando más lejos que nunca. Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos. Así que, no olvides suscribirte y darle a la campanita, para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de Arqueología y Paleontología Humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionado viaje a lo largo de toda nuestra historia. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!